...de tema, ¿verdad? Quizás una noticia que a muchos les pueda gustar y es que a través de las redes sociales se ha hecho viral ese, vamos a decirle que un anuncio extraoficial, porque todavía no es, digamos no ha sido anunciado de manera fidedigna, de manera oficial realmente, es que se ha hecho República Dominicana, se ha, digamos, anunciado o se ha mencionado como una posible sede para la celebración de la próxima edición del mismo Universo 2022, de este mismo año. Esta información la dio a conocer la directora de Miss RD Universo Magali Febles, quien asegura que es un sueño que se puede lograr, que podemos lograr, así lo expresó a través de su cuenta de Instagram, la experta en concursos de belleza. 45 años han pasado desde que fuimos sede y estamos en el mejor momento para engalanar nuestro país con toda la belleza universal. ¿Cuáles serían los beneficios? Bueno, nuestro país sería o será viral en el mundo, los turistas gastarán entre 150 dólares y 600 dólares diarios, 173 países y más de 900 millones de personas alrededor del mundo verán la transmisión en vivo y conocerán las bondades de la República Dominicana. Todas estas fueron las palabras que, digamos, escribió a través de sus redes sociales Magali Febles. Lo único que falta es que las autoridades dominicanas acepten esta invitación para poder organizar, pues, el Miss Universo 2022 en la República Dominicana.